Bueno señores y señores, a partir del día de hoy soy oficialmente Ayuzer. Se define como Ayuzer a toda persona fan de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso tuvo el otro día una entrevista en La Campos Móvil, un programa de una señora que se hace llamar La Campos, que va como una fuerte de papá móvil moviéndose por el país. Bueno, pues ¿qué pasó? Isabel Díaz Ayuso cometió el terrible delito, la imperdonable infracción de decir lo siguiente. Sí que es un producto de nuestro tiempo, es el tiempo nuestro. Es un tipo de violencia muy concreto, está ahí, pero también hay violencia sobre el propio hombre, de hecho también sufre incluso más agresiones que nosotras, contra los menores, mujeres con mujeres, hay todo tipo de violencia. Y la reacción de los medios, ¿cuál fue? Bueno, fue un poco de esto y de esto. Hay muchos más hombres que mueren que mujeres... Pero esto es como decir que 2 más 2 es 3.400. Pero es que no solo las cifras desautorizan a la presidenta Ayuso, que yo no sé si quería expresar exactamente eso, lo que ha tenido es un lapsus. Pues sí, aparentemente lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, que es simplemente verdad, que es un dato objetivo, un dato ininstrumentalizable, un dato inmanipulable, un dato comprobable y contrastable por todo el mundo entrando en el Instituto Nacional de Estadística, es como decir que 2 más 2 es 3.400. Y todo esto se ha reproducido por mil. Y es que particularmente en el artículo de la sexta, diciendo que por qué manipula Ayuso cuando dice que los hombres sufren más agresiones que las mujeres, nos dan la puta razón. Y es que para escribir este artículo hubiera sido preferible que nadie escribiera nada, de verdad. Porque uno se pone a leer el artículo y te da la razón. La presidenta madrileña tergiversa la realidad al decir que los hombres sufren más agresiones que las mujeres. Unas declaraciones que han suscitado polémica. Sí, han suscitado polémica. Esto es lo único verdad que dicen. Desmontamos con datos esta afirmación. No, la sexta, no desmontas nada, absolutamente nada. Pero nada, 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 de verdad nada. Y en el propio subtitular te dicen que la presidenta madrileña tergiversa la realidad al decir que los hombres sufren más agresiones que las mujeres, no estamos hablando de que reciben más abuso sexual, no estamos hablando de que reciben más violencia o más adhesiones por parte de mujeres, no estamos diciendo que sufren más violencia de género, no. Todos esos puntos que desde el feminismo germónico entendemos que podrían ser cuestionables, no se están dando en este caso. Isabelías Ayuso simplemente dijo que los hombres como grupo sufren más violencia que las mujeres como grupo. de todos los tipos de violencia. Cuando uno recoge todas las formas de agresiones que existen, las juntan y suma los resultados, los hombres sufren más agresiones que las mujeres. Y esto se constata en el propio Instituto Nacional de Estadística, como dije, como repito, cuando buscas las tasas de asesitos a hombres o a mujeres por cada 100.000 habitantes, esta es la tasa de asesitos a mujeres por cada 100.000 habitantes. Esta es la tasa de asesitos a hombres por cada 100.000 habitantes. Es casi el doble. Y acá porque les quise poner el ejemplo más extremo, que son los asinatos, la muerte directa, la pérdida de la vida. Pero en todas las agresiones previas, excepto las agresiones de carácter sexual, en todas hay mayoría víctimas. ¿Dónde podría encontrarse una diferencia? Pues en la Ley Integral de Violencia de Género, que es la primera ley que salió en España, que viola el principio de igualdad ante la ley y viola los derechos fundamentales de la mitad de la población. Esta ley, que por un lado invierte en la carga de la prueba, por otro lado, toma el testimonio verosímil y no contradictorio de la denunciante como prueba de cargo. Y donde no se concibe ni se investiga como posible denuncia falsa a una mujer dentro de un coche de policía recién detenida, dándose hostias a sí mismas para culpar al novio, y que todos los policías lo estuvieran viendo. De este caso ya hablé puntualmente en el video de la Ley de Género, les dejo por acá la tarjetita para ir a verlo. Donde otro caso que mencioné en ese mismo video, en una p***a recíproca en una pareja, por no ponerse de acuerdo de a qué hora irse de a una fiesta, los dos se acercan, empezando ella la acción y terminando ella la acción, y él fue condenado por violencia doméstica y ella por violencia de género, pues ahí otra vez volvemos a aumentar los números en violencia de género. Y los que son viejos en el canal ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad que sí? Pues bienvenido Brave, mi sponsor de ello de este canal. ¿Qué es Brave? Pues Brave es un navegador mucho más rápido que Chrome y que Firefox, como podrán estar viendo, que no vende tus datos a terceros, no carga las cookies de páginas como Facebook, y además, lo mejor de todo, es que a diferencia de lo que hacen todos los navegadores, que es petarte con publicidad sin darte nada a cambio, Brave, por el simple hecho de ver las publicidades normales que vos verías en cualquier navegador, te va a estar recompensando con BATS, que es una criptomoneda, Basic Attention Token, que además ahora está subiendo bastante, le está yendo bien el BATS. Una vez que se descargan Brave, activando los rewards, van a poder empezar a acumular BATS a través de la publicidad que consumen, y luego quedarse esos BATS, y pasarlo a un monedero de uphole, que luego te va a permitir convertirlo a Bitcoin si querés, o llevártelo a tu cuenta bancaria, o lo que quisieras hacer, o bien podés donarla a creadores aleatorios, que estén registrados y verificados dentro de Brave. Es maravilloso, es la mejor combinación, entre una forma de conseguir criptomonedas, una red social, y un navegador muchísimo más rápido, y muchísimo más seguro y privado. Además viene con VPN y Tor incluido, o sea, es todo, Brave es todo. Así que si ya saben, quieren empezar a tener una vida mejor, más digna y más feliz, y además ayudarme a mí, se descargan Brave desde acá abajo. Los dejo seguir viendo el video. La única forma de que te salgan más acciones sufridas por mujeres que sufridas por hombres, es cuando tenemos en cuenta que una misma acción, si la vive una mujer, puede ser considerada agresión, y si la vive un hombre, no. Esa es la única manera de aumentar los números de forma tan artificial, que te salga que las mujeres sufren más violencia y más agresiones que los hombres. Es un dato objetivamente mentira y que le interese se puede ir a buscar la teoría del hombre desechable, donde los hombres han sido utilizados históricamente para progresar las sociedades, además a sus cuerpos, a sus p***es y a sus p***es derramadas. ¿Y qué pasa cuando quitás todos estos casos de por medio y en la estadística solamente incluís aquellos tipos de agresiones que se consideran como acción, ya sea que los viva un hombre como que los viva una mujer? Pues nos encontramos con esto. En absolutamente todos los tipos de agresiones, excepto, como ya dije, en las agresiones de índole sexual, el hombre es mayoría en victimización. Si nos vamos, y siempre seguiré recurriendo a este informe, porque es uno de los más completos que hay a nivel mundial sobre violencia doméstica, que es el informe del PAS, que reúne más de 12.000 estudios alrededor del mundo, que saca la conclusión de que, de hecho, hay más víctimas de violencia en la pareja, hombres que mujeres en gente de edad de estudios secundarios. Es decir, eso y bachillerato y lo que sería la secundaria de toda la vida en Argentina. ¿De verdad esto le genera tan poco interés al feminismo hegemónico, que ponen tantísimo esfuerzo en seguir defendiendo? ¿Ideas que los propios datos no respaldan? ¿De verdad? En fin, señores, yo les voy a pedir un solo favor. Favor número uno, por favor compartan este video, sobre todo la gente que sea de España y que siga escuchando en todo su entorno, en todas sus redes sociales, que lo que dijo Ayuso es mentira. Por favor, párales en carro. Si no les quieren pasar el video, no importa, agarran la data y se los tiran ustedes mismos. Pero por favor, llevemos este debate adelante porque ya están empezando a pasar por encima de la verdad, de los datos, de la estadística. Y esto no puede ser. Una cosa es que te intenten meter por el... un discurso que no se sostiene con la realidad. Otra cosa muy distinta, es que directamente quieran destruir la realidad y que su discurso va a estar por encima. Esto me parece fuertísimo. Y el otro favor que les quiero pedir es que por favor se descarguen Brave desde acá abajo en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. ¿Por qué? Porque bueno, ya se los conté en Brave es mi sponsor. Además, es un servicio objetivamente bueno que no solo me sirve a mí, sino que le sirve a ustedes para obtener recompensas en bots y empezar a tener tu primera criptomoneda, por ejemplo. En fin, si es el primer video que debes a mi canal, te invito a suscribirte porque subo videos todas las semanas. Además, acá abajo en la descripción te lo estoy dejando mis redes sociales, mi TikTok, mi tal, para que puedas tener la experiencia completa. Y si no te querés hacer Patreon porque p***, no pasa nada, descargate Brave desde el enlace acá abajo y ya estás. Con simplemente pasarte de Chrome a Brave y empezar a usar Brave, ya está, vos a mí me haces feliz. Déjame acá abajo en los comentarios qué pensás vos de todo esto, así te sorprende o no te sorprende o te esperabas que esto podía pasar dentro del feminismo y en fin, qué pensás que te suscita y todo lo que quieras comentar. En fin, nos amos, Cabeza de Poso.